¡Eh! 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 ¡Mucho canabi, mucho limpio, hicieron un beso en el bolsillo! ¡Eh! 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 ¡ Ahora que vas a mentir, ahora que vas a mentir, toda la placa está en calor. Mi suelo ni para un beso, mi suelo ni para un beso, mi sol de peso me hace falta. Mucho canabi, mucho limpio, y cero peso en el mochillo. Mucho canabi, mucho limpio, y cero peso en el mochillo.